Bienvenidos a Mantas de la Alta Costura. Hoy les traigo el resumen del primer episodio de La Maison o La Casa de la Moda, la nueva serie de Apple TV. ¡Poneme la intro! Arrancamos siguiendo el trayecto de un paquete desde la fábrica de encajes Ledoux hasta que llega a la casa de moda parisina del mismo nombre, La Maison Ledoux. Las costureras del taller le hacen unos bordados al encaje y lo usan para terminar el prototipo de un vestido de novia diseñado por Vincent Ledoux, el director artístico. Pearl Foster, que también trabaja ahí, supervisa todo el proceso y después lo espera a Vincent para que vayan juntos a ver a su clienta coreana, la señorita Lee. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... No le gusta el vestido, ella quería más encajes y gemas. Que es un vestido, no una armadura. Que vamos a hacer todo lo posible por satisfacer tus requerimientos. Que los dejo con mi asistente, chao. ¡Re caliente! A Pearl no le gustó una goma que la llame asistente. Además está frustrada con Vincent porque este es un contrato de 7 millones de dólares y si se lo pierden, se van a tener que meter todos los atuendos que le diseñaron a las damas de honor en el ojete. ¡Ay no, por favor! La trama se complica cuando conocemos a Victor Ledoux, el hermano de Vincent, que trabaja para la casa de moda Robel, la competencia de Ledoux. Nos queda claro que los hermanos no se soportan y también nos damos cuenta que Pearl y Victor tienen algún tipo de relación. Obviamente se toquetearon o algo pasó por ahí. Que podrías haberme avisado que venías. Que Robel le roba las quintas a Ledoux hace 20 años. No te enojes, no es personal. ¡No te creo! Cuestión que la casa Ledoux está por cumplir 100 años y su historia está muy ligada con la de Francia. Diseñaron su escudo de armas, su atuendo ceremonial y los padres de Vincent fundaron la fábrica de encajes. Que Ledoux es, por sobre todas las cosas, una empresa familiar. Es un símbolo de lujo y... ¡Bla, bla, 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 bla! La que habla es la ministra de Cultura, que está a punto de otorgarle una medalla a Vincent, además del título de comandante de las artes y letras. Todos felices, todos contentos. Hasta que Pearl se entera que perdieron el contrato de la familia Lee. ¡Maldita sea! Vincent está furioso de que Robel les haya ganado y hace un berrinche justo en el medio del festejo. ¡Que me tiene podrida esa mafia de campesinos come perros! ¡Cierra la boca! Pero ya es demasiado tarde. Una mesera filmó todos sus comentarios racistas. No puede ser, boludo. Tranquilos, que Robinson Ledoux, el sovino de Vincent, la descubre y le borra el video de su celular. ¡Vamos! Eso sí, antes se lo mandó a su propio teléfono, pero todo bien, porque son familia, ¿no? Ya veremos. Cortea un grupo de trabajadores de Ledoux destruyendo todos los vestidos y trajes que confeccionaron para el casamiento de los Lee. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie más los use, así que tajean la ropa, la meten en bolsas de basura y la suben a una camioneta para llevarlas a una empresa que se encarga de destruir todo, mientras dos pibitas los siguen de cerca. ¿Qué sos? Son Paloma Castelli y Yeji, dos diseñadoras sustentables que están indignadas por el desastre ecológico que fomentan todas las casas de moda, mandando a destruir sus telas y accesorios de lujo solo para que nadie más los use. Así que se roban todo lo que pueden cargar, y no solo de Ledoux, sino también hay prendas de robel. ¡Wow! Dato curioso, parece que el padre de Paloma, Gino Castell, solía trabajar en Ledoux. Bastante interesante. Pasemos al departamento de Per, que está con Víctor. Sí, gente, son amantes. Que nos recagaste el contrato. No entiendo por qué seguís usando la insignia de Ledoux, que es mi apellido, que también es tu casa, aunque quieras hundirla. Víctor le dice que a él no le importa el negocio en realidad, que podrían alejarse de todo y mudarse juntos, que no sobrevivirías ni un segundo lejos de todo esto, que vos tampoco, que yo me adapto a todo. Per y Víctor se besan, pero cuando él le propone pasar la noche ahí, ella no lo deja. Una costón y adiós. Al día siguiente, Per se reúne con Vincent y le cuenta que el citicato de la moda invitó a Ledoux y a la casa de Opel a hacer un desfile esta temporada. Que esa es la casa de Paloma Castell, es muy buena. A Vincent no le podría importar menos, está muy frustrado porque perdió el contrato y porque siente que hace años diseña lo mismo. Que tu gala de los 100 años va a ser un triunfo, confía en mí. Nos enteramos que Per fue la musa de la casa de Ledoux por muchos años y es muy cercana a Vincent, pero también a su hermano. Complicado. Mientras tanto, Paloma le cuenta a su equipo que va a cambiar toda su colección a último momento, porque quiere incluir las telas y accesorios que se robó la otra noche. Que somos eco-guerreros y vamos a hacer maravillas con todo esto. Y seguimos conociendo gente. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, y seguimos conociendo gente. Diane Robel es la dueña principal de la competencia de Ledoux. Es una persona súper exigente con todo su staff, incluido su nuevo chofer, que tiene instrucciones de parar en cada propaganda de Robel para que Diane la pueda admirar. Pero si para en una de Ledoux por accidente, se pudre todo. Cuando Diane llega a la casa Robel, que está ubicada en un edificio súper moderno y ostentoso, lo primero que hace es ver el video del berrinche racista de Vincent. ¿Cómo? Sí, gente. De alguna manera lo obtuvo su asistente. Que cuanto menos sepan, mejor. ¿Qué vas a hacer con eso? Que se lo mandé a la prensa. 17 segundos de video van a arruinar 100 años de historia. Me encanta. Qué desgraciada. Que todavía soy dueño de un tercio de la Maison Ledoux. Me chupa huevo. Que llegó el momento de que decidas cuál es tu familia. Claro, gente, porque Víctor está casado con Caroline, la hija de Diane. Esto te rompe el cerebro. Volvemos a la casa Ledu. Vincent llega al taller y un toque después todo el mundo empieza a recibir la notificación con su video. Parece que se viene un lío. ¿Qué pasa? ¿Se murió alguien? Sí, Vincent, esto es el 2024, así que vos estás muerto. Obvio. Y vandalizaron boutiques nuestras en Seúl y Beijing. Nos ganamos el odio del mercado asiático y tu video se convirtió en meme en todo el mundo. ¿Qué carajo es un meme? Que no es el fin del mundo. No es tan malo lo que dije. Que fue racista. Que no maté a nadie. Pero trata de hacerlo entender que tienen problemas serios. Y Marie, la hermana de Vincent y madre de Robinson también está furiosa. Que arreglá esto ya, pero no cuentes conmigo para ayudarte. Que esto es culpa de Víctor, tu hermano preferido y la pescadera de Robel. Que es tu video, no de Víctor. En esta tienes razón. Mientras tanto, en Robel, Diane está feliz. Que todos lo odian. En 24 horas Vincent se va a ver forzado a renunciar y van a tener que vender Ledoux. Que mi familia no va a vender y yo tampoco. Que los Ledoux siempre se creen tan superiores. Escuché que me llaman en la pescadera. Claro que sí. Diane le sugiere a Víctor que piense bien su próxima movida. Porque si Ledoux se hunde, él solo va a ser un simple empleado de Robel. O el marido de una mujer muy rica. Que basta mamá, que la única manera de sobrevivir es bailar con el diablo. Que si querés que traicione a mi familia, quiero tu puesto. Quiero ser el CEO de Robel. Que tu esposo se quiera apropiar de tu lugar. Vas a decir algo o la gente que piensa que no servís para tomar las riendas del negocio tiene razón. Que cri cri que entonces trato de hecho, Víctor. Corte A escenas random y allí le muestra el video de Vincent a Paloma. Víctor condena los dichos de su hermano en sus redes sociales. Lo convencen a Vincent para que filme un video de disculpas pero todo sale para el ojete. Robinson está re preocupado de que la gente lo culpe por la filtración del video así que se desquita bardeando a su chongo ocasional Solal por usar un traje de poliéster. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Pero después hacen las paces en el cuartito de los maniquíes. Todas las celebridades que estaban invitadas al desfile del Edu cancelan al último momento así que tienen que invitar a influencers random de Instagram. Ay, Dios mío. Y Víctor no le atiende los llamados a Perth. Qué tarado. Nos vamos al nuevo desfile de Paloma Castel. El show es genial. Glaciares rompiéndose, luces locas, una protesta fake y acting de pelea que abren el desfile. Muchos memes de Vincent para que todos se indignen y diseños hechos con materiales 100% reciclados de Robel y Edu. 10 puntos. A la gente le encantó. Fue un éxito total y Víctor y Perth fueron a verlo en persona, cada uno por su lado. ¿Qué? Sí, gente. Víctor fue porque la quiere convencer a Paloma de que se vaya a trabajar para Robel. Y Perth fue porque Paloma la invitó. Bah, en realidad invitó a Vincent, pero él eligió ver el desfile desde su celular. Más tarde, Víctor juega el papel de esposo cariñoso con Caroline para que ella no arruine sus chances de convertirse en el CEO de Robel. ¿Que estás seguro de que podés quedarte de brazos cruzados que me ahogue primero? Vincent se encargó de que me despidan. Y también vas a ir en contra de tu sobrino, tu hermana y de Perth. Víctor le planta un beso para distraerla porque no da hablar de tu amante con tu esposa. Obvio. Mientras tanto, Perth está tratando de convencer a Vincent para que se disculpe, pero él tiene otras ideas. Que la que puede salvar a Edu sos vos. Quiero que seas la novia en mi desfile una vez más, como hace 25 años. A la gente le va a encantar. Salvame, Perth. Por favor. Vincent está desesperado. Hasta le ofrece nombrarla oficialmente como directora de la casa se acepta. ¿Que querés que me sacrifique por vos? Cuestión que llega el gran desfile los 100 años de Edu, hay protestas contra Vincent en la puerta y la mayoría de los invitados cancelaron. Así que hay muy poca gente. Pero por lo menos Perth aceptó cerrar el desfile con un vestido de novia negro. Y empiezan a salir las modelos. En comparación con el desfile de Paloma, este es patético, gente. Triste, aburrido, el público está que se duerme. A ver si Perth levanta un poco el ambiente. Porque a último momento Perth dejó su vestido y se fue a la goma. Estaba un parvido, suerte. Vincent tiene que cerrar el funeral, digo, el desfile, sin novia y encima lo abuchean cuando sale a dar su discurso. Que no voy a disculparme por ser quien soy. A mi edad es demasiado tarde para cambiar. ¡Que buh buh buh! Es catastrófico. ¡Qué desastre, gente! Realmente este es el funeral de Vincent Ledoux. La gente lo odia. En las escenas finales del episodio vemos a Perth ignorando los llamados de Víctor, a Paloma recibiendo una visita del escuadrón de fraude de la policía que vino a confiscar que ahora que destruyó al padre, quiero a la hija. ¡Traeme a Paloma Castel! ¡Y listo! Espectacular piloto. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así ya vamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.